Bienvenidos a la asignatura de Psicología de la Personalidad. Vamos ya con el tema 8, factores cognitivos y personalidad. Bueno, me gusta un poco que nos hagamos una idea, ya sabéis, de lo que vamos a ver. Entonces, dentro de los factores cognitivos, o sea, el título lo resume bastante bien, algunos aspectos cognitivos, por lo menos, que puedan tener importancia en los aspectos de personalidad, en algunos de los aspectos de personalidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver que es importante son las expectativas, o sea, ¿qué espero yo de mí, de los demás, de los resultados, de lo que puedo hacer, de lo que puedo obtener? ¿De acuerdo? Los procesos de atribución, ¿a qué atribuyo yo los resultados? Eso va a imponer bastantes diferencias, digamos, en la conducta, tanto cuando uno fracasa como cuando uno tiene éxito en un intento de conducta y algunas teorías que lo explican. Y luego, dos cosas muy importantes, muy interesantes, que son las reacciones ante la pérdida de control. Que, con dos fenómenos, que son contrarios, pero que al final resulta que uno puede seguir al otro, ¿de acuerdo? De función de qué esté pasando, de qué resultados estemos obteniendo. Lo que son la reactancia psicológica, que son los intentos por recuperar la libertad, ¿de acuerdo? Por recuperar el control. Y la indefensión aprendida, que, como sabéis, pues ya se produce cuando uno percibe que lo que hace no tiene relación con las consecuencias y que da igual lo que hagas, que vas a perder lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso genera un cuadro amotivacional, un cuadro depresivo, etcétera, tanto en animales como en animales, ¿vale? Bueno, entonces, todos los mediadores, o sea, de lo que vamos a hablar es de esto, de mediadores cognitivos, qué pensamientos, creencias, atribuciones, a qué atribuimos las cosas, tenemos respecto a nosotros mismos, al entorno, y lo que pensamos respecto a si nuestra conducta tiene efecto o no en lo que pasa en el exterior, ¿de acuerdo? Y lo que luego nos va a repercutir. Entonces, lo importante, fundamentalmente, es el control percibido. O sea, con independencia de que sea real o no, ¿sabéis? Pero lo importante es que yo crea que tengo control, ¿de acuerdo? Entonces, el control percibido es la valoración que yo hago de si tengo capacidad o no de llevar a cabo un comportamiento que incremente la probabilidad de obtener el resultado que yo quiero obtener. Es una creencia subjetiva, ¿vale? Que no necesariamente se tiene por qué corresponder con la realidad, pero lo importante es lo que yo crea, es decir, el control percibido, ¿vale? Entonces, las variables, digamos, sobre las que vamos a hablar, las variables cognitivas sobre las que vamos a hablar es la percepción de control que yo tengo sobre los refuerzos, sobre la expectativa de autodeficacia que yo tengo, es decir, si me considero capaz de llevar adelante la empresa, la expectativa de resultados, es decir, si creo que los resultados dependen de lo que yo voy a hacer y por lo tanto los puedo alcanzar y qué procesos de atribución, es decir, a qué tipo de causas atribuyo el control, ¿vale? Atribuyo las causas de los efectos. Entonces, como consecuencia de la pérdida de control, es decir, como consecuencia de la limitación de oportunidades o de la limitación de libertades, pues puede surgir o bien la reactancia o bien la indefensión aprendida. Pero veremos en qué condiciones se puede producir cada una, ¿vale? Porque todos podemos experimentar reactancia, de hecho, todos experimentamos reactancia y todos experimentamos indefensión, podemos experimentar en algún momento indefensión. Bueno, entonces empezamos con las expectativas como variable previa a la conducta. Antes de que yo haga algo, tengo una expectativa. Entonces, una de las variables más importantes es lo que se llama locus de control. Lo que es la creencia que tengo de que mi respuesta influirá o no en la consecución de un refuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, el locus de control puede ser externo o interno. El estilo del locus de control, ¿vale? Externalista quiere decir que yo generalmente voy a atribuir las causas de los efectos, las causas de las situaciones, a factores externos a mí, ¿de acuerdo? En cambio, el locus de control interno va a ser, una persona con locus de control interno va a ser alguien que tiende a atribuir las causas de los resultados a uno mismo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué creéis? Que un locus de control, ¿quién pensáis que comprará más lotería? ¿El locus de control interno o el externo? ¿El interno? ¿El interno? ¿Por qué? Si crees que te va a tocar, ¿por qué haces qué? La gente ya lo interna, ¿no? Aquí el compañero dice el externo. Los compañeros que no lo ven, no sé si lo ves tú ahí, sí, no lo ves en el chat, pero casi no se ve, no puede leer, pero ya te lo digo, ponen... Los demás opinan que es externo. Bueno, ¿podéis explicar por qué? Por favor, para que la compañera también lo tengamos todos claro. Efectivamente, porque confía en la suerte. Porque que te toque la lotería es que tengas suerte, ¿de acuerdo? Muy bien, como dicen los compañeros. Entonces, no depende de que tú puedas hacer nada. En cambio, el locus de control interno no suele comprar lotería. Hombre, a lo mejor comprar en Navidad un poco por compromiso y porque no vaya a ser que les toque a los del trabajo, o no me toque a mí, pero nada, comprará lo justo para cubrir el expediente, digamos, ¿no? Pero, ¿de acuerdo? O sea, va a imponer muchas diferencias en conductas importantes y otras, pues, triviales, como el ejemplo que acabo de poner. Pero, bueno, como era muy facilito, pues, lo pongo para empezar, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que generalmente tienen... Bueno, hay distintas escalas para medir, efectivamente, el locus de control no está en su mano, ¿de acuerdo? Cree que las cosas no están en su mano, están en manos del destino, de la suerte, del bombo, de Dios, de quien sea, ¿de acuerdo? Pero, desde luego, nada que él pueda hacer. Bueno, entonces, hay distintas escalas para medir, incluso algunas específicas para medir, por ejemplo, las dimensiones del locus de control interno en temas de salud. Y, bueno, en general, lo que sé, eso es lo que aprendéis de memoria, ¿de acuerdo? El nombrecito, porque eso ya sabéis que puede caer. Entonces, lo que se ha encontrado es que el locus de control interno provoca un mejor ajuste, digamos, en los temas de salud, generalmente porque produce una mejor adherencia al tratamiento. Tiene toda la lógica, ¿no? Si yo creo, como locus de control interno, que lo que me pase a mí depende de lo que yo haga, entonces, si tengo una enfermedad y tengo tales pautas de tratamiento, lo seguiré a pies juntillas porque creo que de eso depende mi curación. ¿De acuerdo? En cambio, si creo que la curación depende de la suerte o no sé de qué, o del mal de ojo que me han echado, pues, entonces, da igual que siga el tratamiento como que no, porque no creo que vaya a hacer ningún resultado, ¿de acuerdo? Por lo que yo pueda hacer. Bien. Entonces, en esta escala, por ejemplo, la escala multidimensional de locus para la salud, de Wallstone, pues, incluye tres subescalas. Internalidad, creencia de que la salud está determinada por otras personas o creencia de que la salud está determinada por la suerte o el destino, ¿vale? En general, hay una relación positiva entre el locus de control interno y el bienestar subjetivo y felicidad, ¿vale? Aunque muchas veces puede que a veces mediado por el compromiso con la tarea. Acordaos que el bienestar subjetivo y el concepto de felicidad también tenía que ver con el crecimiento personal. Entonces, alguien que cree que está en su mano tener éxito, si se esfuerza, si hace determinadas cosas, también se implica más en la tarea, ¿de acuerdo? Porque como está en su mano, pues, se implica más, ¿vale? En cambio, hay una relación negativa entre locus de control interno y la depresión. O sea, cuanto más locus de control interno tengo, generalmente tiendo a tener menos depresión, ¿de acuerdo? Ahora, también lo que veremos, todo en la vida tiene cara y cruz, como bien sabéis. También veremos luego que muchas veces las personas con locus de control interno ante cualquier amenaza a la pérdida de control pueden ser más reactivas. O sea, que todo tiene cara y cruz, ¿de acuerdo? Bueno, parece que el locus de control interno en general se adapta mejor al estrés porque desarrolla como confía en que lo que él haga va a tener un resultado, pues puede desarrollar estrategias para adaptarse al estrés, ¿de acuerdo? O para superarlo, para superar aquello que le esté pasando. Y además porque lo perciben como un desafío, no tanto como una amenaza, sino esto me está pasando, ¿qué puedo hacer yo para superarlo? ¿Vale? Y creen tener más recursos para afrontarlos. En cambio, los externos están al pairo de la suerte, es decir, a lo que toque, ¿no? A lo que desea, que sea lo que Dios quiera, si me permitís la expresión, pero es un poco para que queden claros, ¿no? Como extremos. Entonces, están más expuestos, digamos, a reacciones, a tener, a desarrollar reacciones negativas ante el estrés. Bueno, otro concepto relacionado es el de autoeficacia percibida, que es el juicio, lo que yo creo, mi creencia sobre mi propia capacidad para afrontar situaciones específicas. Insisto, específicas, o sea, la autoeficacia puede ser, por ejemplo, yo puedo tener una autoeficacia percibida muy alta para decir, para, qué sé yo, coger el coche y conducir de aquí a Madrid, por ejemplo, decir, no, no, yo soy capaz de ir por el coche de aquí a Madrid. Pero, en cambio, tengo una autoeficacia percibida bajísima a la hora de que se me pinche la rueda, porque yo no soy capaz, vamos, es que no soy capaz de cambiar la rueda y ya puede venir la guardia civil, ¿de acuerdo? O no sé quién, o la grúa, porque, es decir, que son específicas, ¿de acuerdo? Son específicas para determinadas tareas, para determinadas situaciones, ¿eh? Entonces, esto va a influir en el pensamiento, en la motivación, en el rendimiento y en la activación emocional que yo tenga, ¿vale? Entonces, generalmente, personas con altas creencias en autoeficacia, eso va a tener un efecto en su conducta. Si alguien se cree muy capaz de determinada tarea, ¿de acuerdo? Porque tiene una autoeficacia muy percibida en determinado contexto, va a seleccionar metas más difíciles y desafiantes, porque se considera capaz. Como se considera capaz y, además, cree que va a tener éxito, va a poner mayor esfuerzo, ¿eh? Porque, claro, todo depende de él, de alguna manera, ¿no? Va a ser más persistente y, además, va a mejorar el rendimiento. El estado de ánimo con el que se aproximan al desafío de la tarea, pues, es más optimista, más favorable, porque como se creen capaces, pues, bueno, pues, van más optimistas, ¿no? Y van a triunfar. Y afrontan mejor también las situaciones negativas o de estrés. ¿Cómo genera uno una alta expectativa de sí mismo? Bueno, pues, la puede generar de la propia experiencia. Si yo me he enfrentado otras veces a esa misma tarea y he tenido éxito, lo lógico es que crea que en esta vez también lo voy a tener, ¿de acuerdo? Es decir, en base a la propia experiencia. En base a experiencia ajena, o sea, si tú has visto a otros que han tenido éxito, pues, no, si éste lo hace, pues, tú también lo pagas a hacer, ¿eh? Seguramente. En base a la persuasión verbal o en base a estados emocionales. O sea, por ejemplo, gente, pues, en un estado de ánimo favorable, positivo, optimista, pues, lo general, lo usual es tener una percepción de competencia mayor, ¿vale? La autoeficacia percibida puede tener un carácter más generalizado, o sea, abarcar muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, se puede valorar con la escala de eficacia generalizada o puede ser específica para situaciones concretas, ¿eh? Como el ejemplo que os he contado yo. Conducir es una cosa y cambiar la rueda es otra, ¿de acuerdo? Entonces, para una puedo tener autoeficacia elevada, pero para la otra no. Entonces, la autoeficacia generalizada, es decir, el creerse competente para una gran parte de las situaciones que me tiene que afrontar, también se ha relacionado positivamente con el optimismo, con la autorregulación, es decir, con el autocontrol, ¿no? Con la autoestima, con el afecto positivo, con la salud, busco una mejor valoración, un menor nivel de estrés y mayor satisfacción con la vida y se ha relacionado negativamente con la ansiedad, con la depresión, con la ira y con el afecto negativo. Mirad, por eso es tan importante, habéis oído hablar, ¿no?, de la profecía autocumplida. Seguro que os suena la expresión. ¿Sabéis a qué se refiere esa expresión? ¿A qué? La autocontrol, la profecía autocumplida. Algo que te crees que al final termina pasando, ¿no?, dice la compañera. Muy bien. Eso, por ejemplo, se insiste mucho en el ámbito de la educación. Si tú generas de la educación no solo escolar, sino de la crianza de los niños también, ¿no?, de la educación también en casa, de los niños. Si tú le dices a alguien, es que eres tonto, es que no sé qué, es que esto no lo vas a hacer, mira que eres zoquititos, lo hacen y tú no, o sea, seguro que suspendes, mira que... Le estás creando una expectativa, una creencia sobre sí mismo de incompetente. Entonces, la autoeficacia, perdón, la profecía autocumplida ahí lo que viene a decir es que si tú machacas a un niño de esta manera, con este tipo de mensajes, terminabas convenciendo de que desde luego no puede hacerlo y, por lo tanto, terminará no haciéndolo, ¿de acuerdo? Vendría, tendría, vendría, estaría relacionado con este concepto, ¿no?, con la autoeficacia pertinida. Entonces, al revés, lo que hay que lanzar son mensajes positivos. Bueno, si te esforzas lo puedes conseguir, ayer te salió bien, este es un pelín más difícil, pero como ayer te salió muy bien, ya has aprendido más seguro que este también, en fin, ¿de acuerdo? Mensajes positivos para que el crío, además, el niño tenga... Desee alcanzar, digamos, ¿no?, ese resultado. Bueno, estos tres conceptos... Esperad, voy a quitar esto de aquí porque no lo veo bien. Bueno, estos tres conceptos, o sea, la percepción de control sobre las situaciones se obtiene, sí, por un lado, tengo expectativa de resultado, es decir, si creo que puedo controlar el efecto de lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? El resultado, expectativa de autoeficacia, es decir, si además me considero capaz. Y expectativa de control sobre el resultado, es decir, si creo, además, que lo que yo haga va a tener efecto sobre el resultado. Estos tres conceptos muchas veces van unidos, pero a veces pueden estar separados, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo digo, puedo mejorar mi... Espera, es que no sé qué pone aquí. Puedo mejorar... Mi ajuste a la diabetes, bueno, esto sí, puedo mejorar mi ajuste a la diabetes, pero me siento incapaz de hacerlo. Es decir, puedo tener alta expectativa de resultado. Yo sé que haciendo determinadas cosas la diabetes va a bajar, ¿de acuerdo? Puedo tener alta expectativa de control sobre el refuerzo, es decir, sé que si consumo menos azúcares, hago determinado ejercicio, tomo la medicación, etcétera, la diabetes va a mejorar. Pero tengo baja expectativa de autoeficacia, pero es que no soy capaz de hacerlo. O sea, que no siempre estos tres elementos, expectativa de resultado, expectativa de autoeficacia, expectativa de control sobre los resultados, van juntos, ¿de acuerdo? A veces puede ser preferible delegar el control en otros. O sea, hemos dicho todo el rato, hombre, el locus de control interno está muy bien, ¿no? En general, se relaciona con todo aspectos positivos, pero claro, todo tiene límites, ¿de acuerdo? Hay veces que tener el control también implica una mayor responsabilidad y por lo tanto también puede generar un incremento de ansiedad. A veces podemos preferir delegar el otro aunque tengamos el control para evitar el fracaso, porque de esa manera, si fracasamos, la atribución de responsabilidad ya no será mía, será de aquel en quien he delegado, ¿de acuerdo? Eso a veces también ocurre. Y a veces podemos preferir tener un control secundario. Es decir, si no puedo controlar, imaginar, por ejemplo, que tengo una enfermedad, que yo no puedo controlar la enfermedad, ¿de acuerdo? Pero en cambio sí que puedo controlar, intentar controlar mi reacción emocional a la enfermedad, ¿vale? O mi nivel de funcionamiento, o sea, si mantengo mis rutinas, si sigo quedando con las amigas, si sigo yéndome con la pareja por ahí, si sigo yendo a hacer deporte, si sigo trabajando en la medida de lo posible. Es decir, puedo controlar, no puedo controlar la enfermedad, pero puedo controlar algunos aspectos de mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, decidir tomar control sobre aquello que sí que tengo control, eso que se llama control secundario, ¿de acuerdo? En cualquier caso, el control percibido favorecerá un mejor ajuste, incluso en situaciones de bajo control. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo la sensación de que controlo al menos una parte, eso favorecerá también un mejor ajuste. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando se aplica psicología con pacientes de tipo oncológico, por ejemplo, claro, la psicología no puede controlar el cáncer, es evidente, eso corresponde a otros profesionales y, en fin, pues. Pero nosotros sí que podemos ayudar, el paciente tampoco puede controlar el cáncer, puede adherirse al tratamiento, puede mejorar la adherencia al tratamiento. Pero nosotros, como psicólogos, digamos, además de incidir en la adhesión al tratamiento y a las pautas de salud que desde el médico se le den, sí que podemos incidir en el control de parte de las respuestas del sujeto, ¿no? Sobre todo aquellas que tengan que ver con una mejor adaptación, con un mejor ajuste psicosocial y con un mejor control emocional, ¿vale? Entonces, ahí incidiríamos, a lo mejor, en un control secundario, ¿vale? Bueno. Luego, la atribución es otro proceso cognitivo, fijaos, hemos dicho, las expectativas son procesos cognitivos previos a la conducta, previos. Voy a hacer tal cosa, ¿qué creo yo antes de hacerla? Expectativas, ¿de acuerdo? De distinto tipo. Ahora, ya lo he hecho. He hecho una conducta y he obtenido un resultado. ¿A qué atribuyo ese resultado? ¿De acuerdo? A eso se le llama procesos de atribución y ya es un proceso posterior a la conducta, sobre todo, fijaos en estas cositas, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos de atribución ayudan muchas veces a comprender el estado emocional y conductas en distintos ámbitos. Procesos de atribución se refiere a las causas de cómo las personas utilizan para explicar las conductas, ¿de acuerdo? Conducta como fruto de la intención. Las consecuencias de la atribución recogerían aspectos emocionales, por ejemplo, me siento satisfecho, orgulloso, o me siento culpable en caso de que haya fracasado, porque a lo mejor no me he esforzado lo suficiente, entonces me siento mal, o sé que me he equivocado, o sé que le he hecho lo que no debía y por eso me siento culpable, es decir, tendrá consecuencias emocionales, tendrá consecuencias cognitivas también, si he hecho algo y he obtenido éxito, eso mejorará mi expectativa futura de futuras conductas, ¿de acuerdo? Si me ha salido bien, pues mejorará mi expectativa de futuro, ayudará también a que yo establezca los planes y luego también tendrá consecuencias sobre la motivación, o sea, si algo me ha salido bien, por ejemplo, pues seguramente me dé más ganas de seguir, si he fracasado, pues me hundirá un poco en la miseria, entonces a lo mejor eso me desmotiva, ¿de acuerdo? Habrá un aumento o una disminución del esfuerzo, ¿vale? Bien, entonces, estas consecuencias, esta atribución, estas interpretaciones que hagamos de por qué se ha producido el resultado que se ha producido y la conducta que se ha producido, afectará a la conducta futura en situaciones similares, ¿vale? Entonces, dentro de las teorías de la atribución, los teóricos sociales como Heider explican que podemos atribuir las causas de la conducta bien a fuerzas personales o a fuerzas ambientales que participan en la producción de un resultado, ¿de acuerdo? Y entonces os ponen el ejemplo de uno que va en una barquita en mitad de un lago o un río o no sé cómo dónde va. Entonces, la barquita puede moverse por factores ambientales, es decir, porque te lleva la corriente, te arrastra la corriente o te impulsa el viento o lo que sea, entonces el resultado dependerá de la suerte a donde te lleve, ¿no? Será aleatorio, dependerá de todos esos factores o por fuerzas personales. Y en las fuerzas personales dos tipos, motivación y capacidad, ¿vale? Dentro de la motivación está la intención, o sea, yo quiero hacer esto, pero es que además me esfuerzan a hacerlo, ¿vale? Y luego la capacidad, y además de esfuerzarme a hacerlo, además es que sé hacerlo, es que soy capaz, ¿vale? Entonces, es importante esta formulita porque al final la posibilidad de un comportamiento será una función multiplicativa entre las dos fuerzas personales, capacidad y motivación, y D, que es la dificultad de la tarea, ¿de acuerdo? Capacidad y motivación tienen una relación multiplicativa. ¿Por qué? Porque si la capacidad es buena, pero la motivación es cero, el resultado de esa multiplicación será cero, ¿de acuerdo? Lo mismo, si la motivación es muy alta, o sea, imaginaos que yo, bueno, estoy motivadísima para ir a la luna, ¿vale? Motivadísima para ir a la luna, pero mi capacidad para ir a la luna es cero, pues cero por mi motivación, que es infinita, sigue siendo cero, ¿de acuerdo? Y en cambio, luego, el factor dificultad de la tarea, esta fuerza ambiental, tiene una relación aditiva, es decir, sumatoria con los factores personales. Porque, con independencia del resultado de la fuerza personal, de la motivación y de la capacidad, pues la dificultad de la tarea también va a determinar el resultado. Imaginaos que yo voy a la barquita y no tengo ninguna gana de remar, o sea, motivación cero, intención cero, esfuerzo cero, no remo, ¿de acuerdo? Entonces, ese primer factor, C por M, es cero, pero al final la corriente me lleva a donde sea, el resultado será el que produzca D, es decir, las dificultades de la tarea o la suerte, ¿de acuerdo? De los factores ambientales, ¿se entiende? Porque dos factores personales tienen una relación multiplicativa y el otro tiene una relación aditiva. Bueno, entonces, en general, a mayor peso de los factores ambientales, menor responsabilidad personal se atribuirá, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista del observador, lo que vamos a interpretar es la conducta fue fortuita, intencional, quiso, no quiso, fue porque pasó algo, fueron las circunstancias, o es porque refleja una disposición personal, por ejemplo, en lo que yo trabajo ocurre muchas veces, ¿no? Nosotros, como peritos forenses, interpretamos una conducta que puede ser el maltrato, puede ser un homicidio de pareja o cualquier otro homicidio y tenemos que hacer una interpretación de, ¿y este por qué ha hecho esto? ¿De acuerdo? ¿A qué se ha debido? ¿A que ha habido un desencadenante? ¿Ha sido casual? ¿Ha sido intencional? ¿Es porque él es así de bruto o así de malo? En fin, lo digo por un poco, de manera muy simple, ¿no? Y muy, en fin, pues, un poco que veáis que luego estas preguntas nos las hacemos en todos los ámbitos. El psicólogo educativo también se pregunta, ¿y este niño por qué no estudia? ¿Es que hoy no ha hecho los deberes porque no ha querido? ¿Es que no ha podido? ¿Ha sido circunstancial? ¿Ha sido ambiental? ¿Es porque es un vago y no quiere hacerlos? ¿Es porque no lo ha entendido? Es porque, es decir, que todos hacemos interpretaciones de la conducta de los demás, ¿de acuerdo? Y podemos atribuirlo o bien a factores personales o bien a factores ambientales. Kelly añade otros dos aspectos, la autoatribución y el principio de covarianza, ¿de acuerdo? Entonces, ahí señala como posibles efectos el éxito y el fracaso, como efectos de la conducta y como causas potenciales un modelo tridimensional que incluye entidades que pueden ser objetos, estímulos o personas hacia los que se dirige la respuesta y ahí la variable definitoria es la distintividad. Es decir, si la respuesta ocurre cuando otras entidades estén presentes o no. La segunda variable, ahora con un ejemplo lo vais a entender, porque esto puesto así es un poco lío, pero con los ejemplos se entiende muy bien. Luego, la segunda variable es el contexto, que el contexto puede ser de modalidad, de espacio, de tiempo, en la que ocurre la acción. Es decir, se obtiene siempre en el mismo contexto, es decir, ocurre lo mismo, entonces estaríamos hablando de la variable consistencia, ¿vale? Y luego respecto a la tercera variable son las personas. Todas las personas reaccionan de la misma manera, ante esta situación estaríamos hablando del consenso, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo que lo veis más rápido. Por ejemplo, en el texto os pone el ejemplo de un señor que se divierte viendo una película, ¿vale? Y entonces, uno se puede preguntar, el que se esté riendo, se puede atribuir a la persona, que es una persona que generalmente se ríe mucho, ¿de acuerdo? Pero el resto de personas no se ríen, entonces estaríamos hablando de bajo consenso, o sea, otras personas no se reirían, ¿de acuerdo? Si fuera así. Si todo el mundo se riera, entonces estaríamos hablando de consenso alto, ¿vale? Puede atribuirse a la entidad, el hecho de que se ría es que la película es muy buena, da mucha risa, o sea, es una película muy buena y entonces lo normal es que se ría, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos aludiendo a la distintividad, ¿eh? O sea, la película es altamente distintiva y entonces eso hace que se ría. Y la pregunta, ¿y otros espectadores también se ríen? Bien, eso aludiría al consenso, ¿de acuerdo? Pues el consenso puede ser alto y entonces todos los espectadores se ríen o bajo y vemos que solo se ríe este. Con lo cual no podríamos aludirlo al contexto, ¿de acuerdo? Porque el contexto sería de bajo consenso, ¿se entiende? Y podemos preguntarnos también, ¿esta persona se reirá también viendo otras películas o viéndola en otro momento? Y entonces podríamos pensar, estaríamos valorando la consistencia, ¿vale? Bueno, vamos a verlo con otro ejemplo. Mirad, este yo lo pongo aquí porque me parece una respuesta tan buena. El año pasado ya, pues algún alumno en el foro vuestro de alumnos, que yo, que sepáis que me los leo, me los leo en diagonal, me he dicho al revés porque siempre hay preguntas que a mí también me interesan o, ¿sabéis? Y, bueno, pues la profesora, una profesora del equipo docente, aunque un alumno que no entendía bien esto, pues contestó esto y yo, pues lo pongo aquí, pongo que ella es la autora, pero para que lo veáis, ¿vale? Y lo pongo tal cual, citándola, ¿eh? Podemos analizar si la risa de una persona ante un chiste se debe a lo bueno que es el chiste. Entonces estaríamos valorando la entidad. A que es una persona que se ríe viendo una mosca, o sea, que se ríe muy fácilmente. Entonces estaríamos valorando a la persona. O a la situación en que se ha contado el chiste. Entonces estaríamos valorando el contexto. ¿De acuerdo? Estaríamos atribuyéndolo al contexto, ¿vale? A ver, espera que dejo esto. Arriba. Bueno, entonces será más probable ver como causa de factor, o sea, será más fácil que viendo esto atribuyamos a la persona el hecho de que se ría en estas condiciones. Entonces, si se ríe, oiga el chiste que oiga. O sea, que se ríe de cualquier cosa, ¿vale? Baja distintividad. Entonces diremos, se ríe porque es que este es así, es que se ríe de cualquier cosa. Baja distintividad. Se ríe siempre que lo oye. Siempre que oye este chiste, se ríe. Alta consistencia. Y parece que solo le hace gracia a él. Bajo consenso. Es decir, que los demás no se ríen, pero se sigue riendo. Entonces, atribuiríamos el hecho de que se ría ante ese chiste a la persona. A alguna de estos factores. ¿De acuerdo? Pero siempre como elemento causal la persona. ¿De acuerdo? Echaremos la culpa al chiste. Es decir, a que el chiste es muy bueno. Si ocurre alguna de estas cosas. Si la persona que se ha reído, no se suele reír normalmente, pero esta vez, mira, se ha reído. ¿De acuerdo? O sea, este no se ríe nunca, pero fíjate, este chiste sí que le ha hecho gracia. Alta distintividad. Se ríe cada vez que lo oye. Alta consistencia. Pero además, a todo el mundo le pasa lo mismo, que todos se ríen con este chiste. Alto consenso. ¿De acuerdo? Y finalmente, será más probable que hagamos una atribución al contexto concreto en que tiene lugar la risa de esta persona. Si esa persona no solo reíse cuando le cuentas un chiste, tiene alta distinción. Tampoco se ha reído con ese chiste. En otras ocasiones, baja consistencia y los demás tampoco se ríen con él. Parece, por tanto, algo excepcional de ese día para esa persona. O sea, este que no se ríe nunca, ni nunca le ha hecho gracia, pues va y este día se ha reído. ¿Por qué podrá ser? Pues porque a lo mejor la fiesta es distendida, por los amigos que estén delante, porque a lo mejor lleva dos copas y a lo mejor está más chisposo. O porque el que lo cuenta lo ha contado con una gracia especial y entonces le ha hecho gracia. O sea, y entonces ahí haríamos una atribución al contexto. ¿De acuerdo? Se entiende. La verdad es que el ejemplo es muy bueno y creo que está muy bien explicado. Que, insisto, el mérito no es mío. Yo lo copié aquí porque me pareció tan bueno cuando lo leí. Que se entiende muy bien y espero que así os quede claro con esto que ya fue del año pasado. Pero yo lo conservo por ese motivo. Bueno, Jones y Davis desarrollan lo que se llama la teoría de la inferencia correspondiente. Donde hacen un análisis, digamos, más detallado de las fuerzas personales. Y aquí habéis visto que era la motivación y el esfuerzo, ¿no? En el anterior ejemplo. Y se centra en los efectos producidos por la acción, ¿vale? A veces eso nos pasa también a nosotros. Yo como perito, por ejemplo, pues lo que os decía, ¿no? Tenemos que interpretar a posteriori por qué alguien ha hecho algo. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos causales han impulsado la acción, etcétera? ¿Vale? Entonces, allí nos vamos a centrar en los efectos producidos o nos podemos centrar en los efectos. Entonces... Señalan estos autores que la teoría de los efectos... Que los efectos comunes para varias acciones no servirán de base para decidir entre varias posibilidades de conducta. O sea, si yo obtengo lo mismo haciendo A que haciendo B, eso no me ayuda a decidir qué voy a hacer. ¿Se entiende? Esos son efectos comunes. Si el efecto común de A de la conducta A y el efecto común y el efecto de la conducta B son los mismos, eso llamaremos efecto común, pero eso no me ayuda a decidir qué tengo que hacer yo. Porque si me va a dar igual una cosa que otra. ¿De acuerdo? Entonces, van a ser los efectos no comunes de las opciones de conducta que pueda elegir los que permitan inferir las razones de las elecciones realizadas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, que la inferencia que hagamos respecto a causas internas del sujeto, disposicionales, aspectos personales o bien a factores ambientales. Por ejemplo, el policía tendrá que analizar todos los datos para decidir si el disparo se ha producido de manera intencional o fortuita. ¿De acuerdo? ¿Entendéis un poco? O sea, habrá que hacer una atribución que explique la conducta del disparo, bien atribuyéndolo a una disposición personal o bien ambiental. ¿De acuerdo? Que ha habido topejado y ha sido afectado. ¿Vale? Bueno, entonces, en función de lo deseables que sean los efectos, o sea, imaginad que hay consecuencias que son muy deseables y otras menos deseables. ¿De acuerdo? Eso llamaremos alta deseabilidad o baja deseabilidad. Y... Aquí no se puede ser. Y el número de efectos no comunes, ¿de acuerdo? Que también puede ser alto o bajo. ¿De acuerdo? Hemos dicho que van a ser los efectos no comunes de las conductas lo que nos ayude a decidir respecto a la atribución de causa de ese comportamiento. Porque los efectos no comunes no nos van a ayudar a aclarar por qué la conducta ha sido preferible frente a la conducta B. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el número de efectos no comunes es alto y la deseabilidad de ese comportamiento es alta, la deseabilidad de esas cualquiera hubiera deseado obtener esos efectos, aprenderemos poco de las disposiciones personales del sujeto porque todo el mundo hubiera querido alcanzar eso. ¿De acuerdo? En cambio, cuando la deseabilidad es baja, la conducta sí que reflejará una disposición personal lo bastante fuerte como para haber superado las presiones ambientales. ¿De acuerdo? O sea, a ver, con un ejemplo que, en fin, valga. Si todo el mundo quiere una tarta en el postre y en cambio llega uno y se pide una naranja, lo distintivo allí, digamos, o lo que parece menos deseable es la naranja, ¿no? Frente a la tarta especial del chef, que parece que todo el mundo... Entonces, el que todo el mundo elija la tarta no nos dice nada de esas personas. En cambio, el que elige la naranja sí que nos está diciendo que tiene una disposición personal distinta, digamos, y lo bastante fuerte como para superar otro tipo de presiones. ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poco la idea? Luego en los ejemplos se ve también mejor. Bueno, entonces, la teoría de Weiner como propuesta integradora se centra en las causas de los resultados. Esto es importante. En las causas de los resultados, del éxito o del fracaso. En las causas. Las causas... Introduce diferencias entre las causas que se asocian con los resultados y las razones que se asocian con los acontecimientos. ¿De acuerdo? Que ahí están las expectativas y creencias que se dirigen a la conducta futura. Entonces, clasifica las cuatro causas en dos dimensiones. Locus de causalidad, que puede ser locus interno o externo, ya lo hemos mencionado antes. Y luego estabilidad, si la causa es estable o inestable. Es decir, si se va a mantener en el tiempo o ha sido circunstancial y no se va a volver a repetir. ¿Vale? Luego incorpora otra dimensión, que es la controlabilidad. Es decir, el grado en que la persona controla las causas de la conducta. Entonces, los resultados esperados, logro o fracaso, cuando la mayoría lo hace, llevan a hacer más atribuciones estables, mientras que los inesperados llevan a hacer atribuciones causales inestables. Normal. Si la causa es estable, quiere decir que se va a volver a repetir. Por lo tanto, puede hacer una predicción más estable. Esto va a seguir pasando. En cambio, si la causa es inestable, la siguiente vez no sé qué pasará. Entonces, fijaos aquí. El factor causal puede ser... A ver, podemos decir que alguien ha tenido éxito porque tiene mucha capacidad. ¿Vale? Porque se ha esforzado mucho. Porque estaba en un estado de ánimo contento. Porque la tarea era fácil. Difícil. ¿Vale? Porque ha tenido suerte y le ha sonado la flauta. Por casualidad. O porque le han ayudado a otros. ¿De acuerdo? Entonces, estas causas podemos hacer atribuciones internas o externas al locus de causalidad, estables o inestables, o controlables o incontrolables. O sea, por ejemplo, la capacidad es algo que es intrínseco a uno, ¿no? El locus es interno. Bueno, si yo atribuyo el resultado de que he aprobado un examen porque soy muy espabilada, vamos a suponer, sin permitírmelo, es por poner el ejemplo, el locus de causalidad es interno, ¿no? Es que soy muy espabilada. Y además soy muy espabilada todos los días. O sea, estable, es que soy así, nací así ya, ¿vale? Bueno, estamos de forma, ¿eh? Y además es algo que yo no controlo. O sea, yo no soy así porque quiera, es que soy así. No está bajo mi control, ¿vale? Cuando uno atribuye la atribución al esfuerzo, entonces, atribuir algo, un resultado al esfuerzo es hacer una atribución interna. Es que has aprobado porque te has esforzado, ¿de acuerdo? Es algo que tú has controlado porque has querido, que te has esforzado porque has querido. A la vez es inestable porque hoy te has esforzado pero mañana ya veremos. Es inestable, ¿eh? Y a la vez es controlable para ti. Es decir, está en tu mano, ¿vale? Tú puedes hacerlo cuando quieras. Si lo atribuimos al estado de ánimo, entonces, el locus de control también es interno. Es decir, es una condición en ese momento de esa persona. Ahora es inestable. Hoy está contento pero mañana igual no está contento, ¿de acuerdo? Igual mañana está deprimido. Entonces tiene menos ganas. Y además es incontrolable. O sea, tú no controlas al 100% por lo menos tu estado de ánimo, ¿vale? Podemos atribuirlo a la dificultad de la tarea, ¿vale? Entonces ahí el locus es externo. No está en ti, está en la tarea. El locus es externo. Es estable porque esa tarea siempre es esa tarea, siempre es la misma. Y además es incontrolable. No está en tu mano. Tú no diseñas la tarea, ¿de acuerdo? Bueno, podemos atribuirlo a la suerte. Entonces ahí el locus de control, como decíamos antes, es externo. Pero además es inestable porque la suerte es cambiante, ¿no? Bueno, cambiante. Es que la suerte es lo que es. Entonces, pues hoy te ha podido tocar la lotería, pero igual no te toca ya en 20 años, ¿de acuerdo? Y además es incontrolable. Y tú no la controlas, es evidente, nadie la controla. Puede ser que has tenido éxito en una tarea porque has recibido ayuda de otros. Éxito o fracaso, o sea, aquí la explicación vale tanto para el éxito como para el fracaso. Has tenido ayuda de otros. Entonces, el locus es externo porque no está en ti la capacidad, digamos, te ha venido de fuera, ¿no? Es estable. Bueno, esto sería discutible, pero en fin, puede ser estable. Si tú esperas ayuda, puede ser estable y además es controlable en cierto grado, por lo menos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es controlable, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencias cognitivas, emocionales y motivacionales pueden tener estas distintas atribuciones que hacemos del éxito o fracaso de nuestro propio comportamiento, ¿vale? Bueno, pues por un lado tiene consecuencias cognitivas. Si tenemos el hecho de tener éxito o fracaso, afecta a las expectativas futuras en situaciones parecidas. Generalmente, tras un éxito, en una situación que sea de capacidad, donde el locus de control va a ser interno, ¿no? Las expectativas aumentarán más que tras un éxito en una situación de azar. O sea, si yo he tenido éxito porque me ha tocado la lotería, a la B siguiente no tengo claro que me vaya a volver a tocar. O sea, mi expectativa de volver a tener éxito no aumenta, ¿vale? En cambio, si yo he tenido éxito porque creo que he sido capaz de hacer la tarea, eso me hace sentir capaz para la siguiente B, porque eso sí que está bajo mi control, ¿vale? El fracaso tras una situación externa se mantendrán o pueden subir, mientras que si se deben a factores internos disminuirán, ¿de acuerdo? O sea, atribuir el fracaso en una situación de control externo, pues se mantendrán o podrán subir la expectativa, porque como el control es externo, de acuerdo, en cambio, si se debe a factores internos, la expectativa disminuirá, ¿vale? Bueno, podemos verlo aquí. La inscripción causa a factores estables, produce mayores cambios típicos en las expectativas, aumento tras el éxito y disminución tras el fracaso, que la inscripción a factores inestables. Veis aquí, imaginaos que antes de hacer una tarea yo tengo una expectativa, ¿vale? Expectativa 1, que puede ser alta o baja. Obtengo un resultado en una primera tarea, que puede ser éxito o fracaso. Estamos en la segunda columna. ¿De acuerdo? Hay cuatro filas porque son la combinación de alta o baja expectativa con éxito o fracaso en el primer resultado. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya he tenido un resultado, si lo atribuyo a factores estables, eso va a producir que, fijaos, en la primera línea, la primera expectativa, yo tenía expectativas altas, obtengo éxito y además lo atribuyo a causas estables, por ejemplo, a que es que yo soy muy buena, ¿vale? Entonces, eso hace que mi expectativa para la siguiente tarea, lo que pone aquí, expectativa 2, la columna 2, sea más alta. ¿De acuerdo? Mejora mi expectativa. Vamos con la última, que también es una predicción estable, ¿vale? Una atribución estable. Yo de entrada tenía, en la cuarta fila, yo tenía una expectativa baja, ¿vale? En la expectativa 1, mi expectativa era baja y va y fracaso en el primer resultado. En la primera tarea obtengo el resultado de fracaso y además lo atribuyo a una causa estable, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que mi expectativa para la siguiente tarea todavía baja más, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir que la ascripción causa a factores estables produce mayores cambios típicos en las expectativas. Cambio típico quiere decir que si ya de entrada tenía la expectativa alta, pues sube más y si la tenía baja, todavía baja más, ¿de acuerdo? Y en cambio, los factores inestables no producen cambios típicos. Vamos a verlo. En la segunda línea, yo de entrada tenía una expectativa baja, ¿de acuerdo? Pero va y resulta que en el primer resultado tengo éxito, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Oye, pero lo atribuyo a factores inestables, es decir, aquí ha sonado la flauta. Entonces, eso hace que para la siguiente tarea mi expectativa siga siendo baja, ¿de acuerdo? En cambio, en la primera tarea yo tenía una expectativa alta, tercera línea, ¿vale? Yo tenía una expectativa alta, pero va y fracaso. Pero como lo atribuyo a factores inestables, oye, esta primera vez he fracasado, pero como la causa es inestable, a lo mejor a la siguiente suena la flauta. ¿De acuerdo? Entonces, la expectativa para la siguiente atribución será alta. ¿Se entiende lo que quiere esto decir? ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, eso respecto a las consecuencias cognitivas, ¿de acuerdo? Cómo influye los resultados y las atribuciones que hacemos en las expectativas, en las atribuciones y expectativas futuras. Ahora vamos a ver las consecuencias emocionales o afectivas, ¿de acuerdo? Entonces, la percepción de lo que causó el éxito o el fracaso determina en parte las reacciones afectivas, ¿no? Posatributivas y preconductuales. Es decir, cómo me siento después emocionalmente y en qué disposición emocional me deja para la siguiente conducta. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir preconductual. ¿Vale? Bueno, entonces, la primera reacción emocional básica depende del resultado. ¿Vale? Que he fracasado o he tenido éxito. Por ejemplo, yo de entrada me alegro mucho si me dan la nota del examen y es aprobado. Con independencia de que hayas ido copiando o porque me lo he ganado estudiando. ¿Vale? De entrada me alegro. Es la primera reacción emocional básica. Pero, a posteriori, yo que sé la verdad, ¿vale? Se produce una reacción emocional dependiente de la atribución a la causa percibida del resultado. ¿De acuerdo? Y, entonces, si de verdad me sé que me lo he ganado estudiando, pues me siento orgullosa, me siento contenta. Si ha sido porque alguien me ha ayudado a preparar el examen en su preparación, ¿no? Pues me siento gratitud hacia esa persona. Pero, en cambio, si sé que he hecho trampas, con mucho que haya aprobado y que de entrada me haya alegrado, después me siento mal, ¿no? Me siento culpable, ¿de acuerdo? Porque, o sea, hay dos fases, digamos. En una primera ocasión te sientes bien, en un primer momento inmediato, pero hay una reacción congruente, digamos, con el resultado, pero después hay una interpretación, una reacción emocional congruente con la atribución. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la controlabilidad se relacionará con las emociones sociales como la ira, o sea, el hecho, por ejemplo, de que alguien te impida hacer algo y que tú atribuyas tu fracaso a que alguien te ha impedido hacer algo, provocará ira en ti, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, sientes que has fracasado porque tú has hecho trampas, ¿no? O porque no has estudiado bastante, entonces te sentirás culpable, ¿de acuerdo? Es decir, y luego, por otro lado, la estabilidad se relaciona más con consecuencias cognitivas y expectativas futuras, ¿vale? Y luego, esto, el locus de causalidad influirá también en la autoestima, ¿de acuerdo? Y provocará algunas, por ejemplo, cuando atribuyamos el éxito a causas internas, eso mejora, obviamente, la autoestima. Y la propia autoestima desarrolla estrategias mediante el locus de control para defenderse, estrategias defensivas. Uno es lo que se llama el sesgo hedonista, que es hacer una atribución interna del éxito y externa del fracaso. Es lo típico de, ¿he aprobado psicología de la personalidad o me han suspendido psicología de la personalidad? O sea, he aprobado yo, atribución interna. Me han suspendido estos profesores, que son unos no sé qué, ¿de acuerdo? Entendéis un poco la idea, ¿no? La gente cuando habla, oyendo estas cosas, te das cuenta de qué atribuciones está haciendo, ¿de acuerdo? Ese es el sesgo hedonista, ¿eh? Donde es un sesgo porque ahí el que ha fracasado se defiende del fracaso, echa la culpa a otro, los profesores, que son unos no sé qué, ¿vale? La culpa no la tiene, porque no haya estudiado bastante. Por eso es una estrategia defensiva. También cabe atribuir el fracaso a factores internos, pero inestables. Por ejemplo, he suspendido porque no estudié lo suficiente, pero es que tuve un problema personal que me impidió esos últimos días entrar a saco y lo llevaba un poco pillado por los hilos, ¿vale? Pero en el futuro, la próxima seguro que lo saco, ¿vale? O estrategia es lo que se llama de autolimitación, que es retirar el esfuerzo en situaciones de fracaso potencial para proteger la propia autovalía. O sea, como esta situación casi, casi seguro que no lo voy a sacar es que ni me pongo, ¿de acuerdo? Hay gente, por ejemplo, que tiene una autoestima muy alta, que roza el ego superlativo, que no se atreve a presentarse a una oposición por no fracasar. Cuando en una oposición se presentan 600 personas y hay 6 plazas, por ejemplo, en la mía o así. Pues si no te presentas nunca aprobarás, pero si te presentas lo más fácil es que suspende, o sea, que no entres porque es que solo hay 6 plazas. Pero no soportan ese fracaso potencial, ¿de acuerdo? Entonces, pero es una estrategia de autodefensa también, ¿no? De preservar la propia autoestima. Luego hay consecuencias motivacionales también, ¿no? Que generan, donde las atribuciones internas de fracaso y externas de éxito generan dudas sobre uno mismo, entonces limitan mucho la motivación y por lo tanto el impulso a atreverse a afrontar situaciones nuevas. Entonces ahí el reentrenamiento atribucional para generar ascripciones inestables al fracaso facilitan la motivación. O sea, si yo creo que he suspendido una asignatura porque soy un fopengo, pues es que eso va a ser muy difícil que me vuelva a motivar para volver a estudiar. Pues si soy un fopengo, soy un fopengo. Como el que es alto y rudio, pues yo soy un fopengo, ¿de acuerdo? Pero en cambio si hago una reatribución y digo, no, no, a ver, yo no soy premio 9, pero tampoco zopeco tampoco. Lo que pasa es que en este examen, pues me pasó todo esto, ¿no? Y hago una atribución externa. Eso me va a sacar del cuadro amotivacional y me va a motivar para que para el siguiente examen me lo prepare mejor. ¿De acuerdo? Bueno, luego una cosa muy interesante es, ¿qué pasa cuando perdemos el control? Porque en la vida se pierde muchas veces. Bueno, pues básicamente hay dos tipos cuando perdemos el control, cuando no podemos, algo nos impide, algo o alguien nos impide alcanzar lo que queremos. ¿De acuerdo? Ocurren dos fenómenos, uno la reactancia psicológica y otro la indefensión aprendida. La reactancia son los esfuerzos que hacemos para reinstaurar la libertad, ¿de acuerdo? De acción, para seguir haciendo lo que yo quiero hacer, ¿vale? Bueno, básicamente es eso. Entonces, los parámetros son, pues, la fuerza de la amenaza, la importancia de esa conducta que me están impidiendo hacer, qué valor instrumental tiene para mí, en qué medida me permite alcanzar otros objetivos, en qué medida amenaza otras libertades, la legitimidad del agente amenazador, ¿de acuerdo? Que nosotros en general estamos entrenados a respetar el principio de autoridad. Entonces, hay entidades a las que les atribuimos legitimidad para prohibir cosas notas, asumimos básicamente el código penal, incluso el delincuente, que sabe que si lo pillan le va a caer a la cabeza, el código, o sea, hasta eso lo asumen, ¿no? En general. Bueno. Pero, ¿qué pasa cuando alguien nos lo impide? Bueno, pues podemos intentar una restauración directa, que me impides ir a 180 por la carretera, pues voy a 180, ¿vale? Ahora, claro, eso dependerá también de la amenaza, del valor de la amenaza por no acatar las consecuencias, ¿de acuerdo? A que no llegas puntual a trabajar, pues a la calle. Es una buena amenaza, ¿de acuerdo? No sé si se entiende, depende, o sea, uno puede querer llegar cuando quiera, pero el valor de la amenaza es importante. Es muy común la restauración indirecta. Ah, que no me dejas salir, o sea, que ahora me has quitado el tiempo del bocadillo, pues muy bien, pues ahora, ah, que me prohíbes fumar dentro del puesto de trabajo, pues me salgo a fumar a la puerta. No digo que esté de acuerdo o no, lo que digo es que me limitas, que me controlas mucho en el trabajo, pues pierdo el tiempo hablando por teléfono. Que me obligas a fichar, pues me voy más rato a almorzar. Es decir, respuestas restauración, un poco de lado, ¿no? O sea, que intenta restaurar la libertad perdida o la capacidad perdida, pero un poco de perfil, ¿de acuerdo? No de frente, porque la amenaza es grande. O respuestas subjetivas también. Bien, podemos intentar que aquello que hemos perdido pierda valor para nosotros, que ya no sea tan importante, o podemos mostrar una hostilidad directa a quien nos ha amenazado esa libertad, ¿de acuerdo? Esto tiene muchas implicaciones en la psicología social, en las campañas de marketing. Imaginaos, pues toda la publicidad encaminada a respetar, pues las normas de tráfico, limitaciones de velocidad, con el tema de los malos tratos, por ejemplo, los mensajes que se lanzan. En fin, que es un tema muy interesante. Bueno, tenemos que terminarla, esta aquí, terminando de ver, yo el próximo día lo retomaré aquí, porque me interesa mucho que veáis, y así nos costará 10 minutitos más, o sea que tampoco vamos a perder tiempo, me interesa mucho que entendáis cómo podemos pasar de la redactancia en determinadas condiciones de incontrolabilidad del resultado a la indefensión, ¿de acuerdo? Bueno, el otro día que estábamos viendo el capítulo 8, nos quedamos en este apartado, que era, ¿y qué pasa si pierdo el control? ¿De acuerdo? Reacciones ante la pérdida de control, o sea, cuando la vida, las circunstancias, un tercero, quien sea, me impide alcanzar la meta que yo quiero alcanzar, ¿de acuerdo? Pero, nos encontramos en situaciones o resultados que no deseamos, pues puede haber dos efectos, dos conductas, digamos, ¿no? Como consecuencia de esa situación de perdida de control. La redactancia psicológica y la indefensión aprendida, ¿de acuerdo? Aprenden los autores también. Bueno. Entonces, ¿qué es la redactancia? Pues la redactancia es el intento por recuperar la libertad de acción. El intento, si alguien está impidiendo que yo alcance un resultado, una meta o una situación esperada, pues la redactancia es el esfuerzo que yo hago para intentar conseguirlo, ¿de acuerdo? O sea, cuando alguien se siente amenazado en su libertad, pues para realizar algo, pues esa persona experimenta una activación motivacional, o sea, una motivación extra, una activación motivacional o redactancia para restaurar su libertad de acción. Claro, depende de lo que estemos perdiendo, del valor de lo que estemos perdiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto será más grande la redactancia? Esa motivación para esa activación motivacional. Pues cuando la expectativa que yo tenía de hacer eso que quería hacer era muy alta. Entonces, si se me corta eso, mi redactancia será mayor. Cuanto mayor sea también la fuerza de la amenaza contra esa conducta, tanto si la amenaza va a decir que va a uno mismo como a terceros. La importancia de esa conducta, o sea, qué finalidad, qué valor instrumental tenía ese comportamiento para mí, qué más cosas me iba a permitir hacer, ¿de acuerdo? Conseguir. En grado, el grado en que la amenaza afecta a otras conductas de libertad, ¿sabes? Esa amenaza afecta solo a este objetivo o además puede ser mucho más general y afecta a más cosas. Y luego la legitimidad también en la agencia amenazadora. No es lo mismo que me quiera poner una punta por su balacín de tráfico que un vigilante de corte inglés, por ejemplo, para mí. Entonces, bueno, la legitimidad que atribuimos a la gente es un círculo, que resulta amenazador para esa libertad. Nos intentan imponer una norma, ¿no? O evitar en una acción. Bueno, entonces cuando uno se siente coartado y experimenta reactancia, ¿cómo puede expresarla? Bueno, pues se puede expresar de varios mecanismos. Se llama restauración directa, es decir, que no me dejas, pues ahora voy. Lo que se haga es reinstaurar la conducta no acatando las limitaciones, aunque dependiera de las consecuencias que se tenga, ¿de acuerdo? Pero es la restauración directa, es decir, bueno, pues no pretendía a esto, pues esto es lo que voy a hacer. Pero mucho que te tengas entre ellos y medio. Luego está la restauración indirecta. La restauración indirecta es en lo que a Aragón, en Maragón, vamos un poco a los Somarda, ¿sabéis? A los Somarda quiere decir así de medio lado, de medio frente. Entonces, pues consiste, por ejemplo, os poned algunos ejemplos, en el trabajo que obligan a fichar y además, pues te imponen media hora más por esto de los recortes, la miscaridad presupuestaria y no sé si me acordaréis. Bueno, pues entonces la gente coge y se está media hora más tomando la fe, por ejemplo. O se dedica a hablar porque viene con él. O a estudiar en sus horas de trabajo, o a verse la prensa digital. O sea, es de cortas la libertad. Por un lado, pues yo me la tomo por otro. ¿De acuerdo? Por otro. Pero indirectamente, no de frente. O sea, no decir no, no de cortas. No me importa que me lo explique. Bueno, aparentemente yo acato esta coacción, digamos, acato este recorte a mi libertad, pero por otro lado me lo convence. Y eso me suma restauración indirecta. Y luego está en la respuesta de carácter subjetivo. Más de carácter cognitivo, que consiste en limitar o desvalorizar, hacer desvalor de aquello que pretendíamos conseguir. ¿A que me quitas esto? Vale, pues si es igual, si es que me da igual, si no me importa, si total, me voy a hacer con ti. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Hacerle torder el atractivo, el interés, la motivación para conseguirlo. Aunque también se puede mostrar hostilidad al que ha amenazado la libertad. ¿De acuerdo? Bueno, hay abundante de libertad experimental respecto a esto, pero hay algunas de las aplicaciones que son sumamente interesantes. Sobre todo lo que tiene que ver con las aplicaciones que hay en la situación social, en el diseño de las campañas de marketing o las campañas, por ejemplo, de promoción de mensajes de salud. Por ejemplo, en donde, cuando se puede conseguir, precisamente, un efecto húmeral, un efecto contrario al deseado. Si tú creas un mensaje demasiado coactivo en el mensaje publicitario, lo que estás haciendo es que el sujeto que lo ve en su casa se le va a ver la televisión o lo que desea. Pues se sienta limitado de solidaridad de la elección y, por lo tanto, experimenta reactante. Es decir, que consideras justo lo contrario de lo que pretendías conseguir. Luego, el tipo de amenaza también, hemos dicho antes que es importante. Cuando la falta de libertad proviene de la ley y del derecho, restauración sería subjetiva. Generalmente, ahora lo vamos a ver, cuando la amenaza, lo que se llama la amenaza clásica, es la que se trata de la autoridad, genera menos reactancia que otro tipo de amenazas. Pero, incluso, aunque genere reactancia, pues muchas veces, claro, depende, ¿no? Pero muchas veces se hace una restauración indirecta. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto yo de lo de cuando aumentaron el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo a muchos empleados públicos, pues fuera periodo de la crisis, la de restauridad presupuestaria, no sé qué, aumentaron media hora el tiempo de la jornada laboral, media hora diaria en la jornada laboral. Entonces, hubo un fenómeno de restauración indirecta. Era legal, era la ley, era, de hecho, no, era la ley, era una norma del gobierno. Pero claramente ilegal, la víctima o no, pero claramente ilegal. Entonces, mucha gente lo que promovió fue la restauración indirecta. Bueno, vale, si me quedo esta media hora aquí, pues muy bien, pues a leer el periodo, en español explico. Pero en principio, cuando la fuente de coartación, digamos, es la autoridad, es el tema de la amenaza clásica, en general la reactancia tendría que ser menor. Espero haber más o menos contestado. ¿Está todo bien? No, pues, en el momento de ahí. Bueno, ¿qué tipos de amenazas, por ejemplo, se han estudiado? Se ha estudiado la amenaza clásica, que es un poco la que comentaba ahora el compañero, ¿no? La ley, el derecho, bueno, la autoridad, básicamente diríamos la autoridad. Luego, lo que se llama amenaza social, que es ser testigo de amenaza igual o de barrera o limitaciones o condiciones que impiden el acceso a una conducta libre. previamente, anteriormente libre, ¿de acuerdo? Entonces, la reactancia que se produce por amenaza social o de barrera es muy superior, es muy similar entre sí y, a su vez, las dos superiores a la amenaza clásica, la amenaza de la autoridad. La amenaza clásica es la que menos reactancia produce. No sé si os acordáis de un experimento muy famoso en psicología social de adorno, de los equipos de adorno y, bueno, en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, donde un investigador, que se hacía pasar por una autoridad investigadora, tal, presionaba a los sujetos, a los sujetos experimentales, para que proporcionasen descargas eléctricas de intensidad, supuestamente dolorosísimas a otros sujetos experimentales que estaban en la sala de al lado y que realizaban de manera más o menos proporcionada a la intensidad de la descarga que el primer sujeto creía haber proporcionado, pero que realmente no estaba proporcionando. que ha sido, no sé si me explican, os acordáis de un final experimento muy chile, así que se llamaba, o sea, la amenaza, por donde no se abrió. Pero, al final, la conclusión a la que llegaron es, era, había muy pocos sujetos que se negaban a seguir a la figura de autoridad. Y la figura de autoridad venía representada, primero, porque llevaba una bata. Le había llevado un uniforme y ya la bomba. O sea, llevaba una bata, pues, parecía al médico, o al jefe, en fin, la personalidad, investía de autoridad. Y entonces, había gente que incluso le decía, oiga, que yo quiero abandonar. Cuando veían gritar al otro en la sala de al lado, oiga, que yo esto no puedo hacer lo que yo quiero abandonar. Y el investigador lo presionaba, ¿no?, al sujeto. Le he dicho que tiene que seguir, porque usted se ha comprometido y ahora no puede salir de aquí. Venga, la siguiente descarga. Y la gente mayoritariamente obedecía. Aunque algunos sabían el término, o sea, y con un mal sentimiento de lo que creían haber estado haciendo. Porque realmente, de facto, no habían dado descargas al otro sujeto. Pero el otro, que estaba conchado con el experimentador, gritaba como un poseso, haciendo creer al sujeto experimental, que era el que estaba siendo incluido por la autoridad, de que efectivamente estaba sufriendo mucho por las descargas. O sea, somos, los seres humanos, parece que las conclusiones de los autores sobre este tipo de estudios, sobre el autoridadismo, que hubo muchísimo interés en ese periodo, para explicar qué había pasado un poco en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había otros autores, otros investigadores sociales, psicólogos sociales, la personalidad, otros sectores sociales, que tenían mucho interés en entender qué había pasado, bueno, fundamentalmente en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para que hubiera tanta gente dispuesta a un servidismo, con unas prácticas claramente, en fin, terroríficas. Y entonces investigaron, fue un periodo que se investigó muchísimo sobre la autoridad, o sea, sobre cómo los humanos tenemos esta predisposición, digamos, ¿no?, a respetar las figuras de autoridad, o hemos sido educados, vamos, desde el que definimos, ¿no? Y, de hecho, también nosotros aquí estamos diciendo que la autoridad, la coacción de la libertad, porque no es la autoridad, provoca menos reactancia que este tipo de coacción. Bueno, perdóname un poco la digresión, pero, en fin, es que las cosas van, las cosas llevan a otras, ¿sabes? A ver, yo creo que os puede interesar, si buscáis ese experimento, es muy interesante, si no, ya os lo probaré en el programa de reactancia. Bueno, la reactancia está relacionada, de alguna manera con algunos rasos de personalidad, pues parece ser que sí. Por ejemplo, las personas que tienen locus de control interno tienden a tener un mayor grado de reactancia. Es normal. Hágalo de él. Bueno, es normal, porque el locus de control interno precisamente tiene como característica es un sistema que considera que él es causa de todo, ¿de acuerdo? Que la mayor parte de las cosas que le pasan, que la causalidad está relacionada con él, entonces lleva muy mal la coacción, ¿de acuerdo? Las personalidades tipo A, que ya sabéis que son muy competitivas, muy esforzadas, muy tendentes a esforzarse mucho para sobresalir, para competir, muy impacientes también, con cierta hostilidad, también experimentan mayor reactancia cuando se reivindican sus excepciones. Parece que la reactancia podría incluso entenderse como un rasgo de diferenciación personal al estilo de otro rasgo de personalidad, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, se ha relacionado también negativamente con afabilidad, es decir, a mayor afabilidad, menor reactancia. Afabilidad, ya sabéis que es uno de los factores de los cinco grandes, los factores de personalidad de los cinco grandes, afabilidad, aperturas, transición, neuroticismo y cesón, que cesón tiene que ver con la constancia, con la responsabilidad, con la capacidad de terminar paredes, responsabilidades, etc. La afabilidad tiene que ver mucho con la cordialidad, con la sociabilidad, la cordialidad... Entonces, a mayor afabilidad, menor reactancia, y a menor afabilidad, mayor reactancia es normal, se entiende de lo que es bastante bien. Y, por otro lado, la reactancia se ha relacionado positivamente con apertura y con extradorsión, ¿de acuerdo? Apertura tiene que ver con el interés por conocer cosas nuevas, cosas diferentes, culturas nuevas, culturas distintas, intereses por estudiar, por leer, por aprender, por lo que sea, ¿de acuerdo? Y la extradorsión, pues, tiene que ver con la búsqueda de sensaciones, con la activación, con la dominancia... Por eso se parecen tan sociales, ¿no? Porque busca la estimulación también en las relaciones sociales. Bueno. Los varones, generalmente, son más reactivos, más reactantes, mejor dicho, que las mujeres. Y las culturas individualistas también son más reactantes que las colectivistas. Lo que comentábamos antes, de que una mayor reactancia puede hacer íntima campaña de promoción de la salud. Por ejemplo, mandas mensajes de quemar, que no consumen drogas, de hacer tantos tipos de prácticas de conductas de salud. Si o se envía en un tono absolutamente amenazante, pues, lo que podéis conseguir a lo mejor es el efecto guterio, que va a ser la reactancia. Ahora, también el hecho de oponerse a lo que otros intentan oponer, me intentan imponer, puede tener un efecto positivo, ¿no? Cómo puede ser, pues, eso, proteger, por ejemplo, depresiones adaptativas de grupos, por ejemplo, en consumidores de drogas, etc. Bueno, esa es una de las posibles reacciones que puede ocurrir cuando se nos limita, ¿no?, la libertad. Luego hay otra reacción, que es la indefensión aprendida, que se produce cuando hay una falta de expectativa por ensayos previos, por aprendizaje, por lo tanto, de que no hay contingencia entre lo que yo hago y las consecuencias. ¿De acuerdo? Y entonces, el paradigma clásico, digamos, de la indefensión aprendida es que hay un grupo control y no hay un grupo indefensión descapable al que se le provoca indefensión mediante la intervención que se les proporciona y descargas eléctricas, que no son severas, pero son molestas, claro, o no adversivas o independencia de la conducta que hagan. Es decir, que hagan lo que hagan van a recibir, a criterio del investigador o aleatoriamente, un estímulo que les va a generar aversión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre después de eso? Pues cuando un sujeto ha tenido, humano o experimental, de laboratorio, o además, de la defensa experimental, ha tenido, ha estado expuesto a varios ensayos de ese tipo ha aprendido ya esa falta de competencia y ese aprendizaje que sin defensión aprendida usa con un déficit motivacional un déficit cognitivo un déficit afectivo se da tanto en humanos como en naturales como en animales entonces empezaron a parte de trabajo donde evitando la capacidad de elección de control de las consecuencias en sus elecciones a los sujetos había veces que aparecían respuestas compatibles con la reactancia y otras que aparecían respuestas compatibles con la intervención aprendida entonces, bueno, pues fueron estableciendo algunas teorías que tratan de encajar estos dos fenómenos ¿de acuerdo? entonces ahora lo vamos a ver se reformuló por un lado la intervención aprendida en términos atribucionales dependiendo de los tipos de atribución que se hicieran ¿de acuerdo? entonces llamaremos dimensión de internalidad cuando se atribuye la incontrolabilidad se atribuye a factores internos entonces de esa manera generará mayor indefensión personal por ejemplo he suspendido el examen porque es que soy un topengor es que soy un corticario para la facultad por ejemplo entonces esto no me gusta ¿vale? factor interno eso me deja indefensa en todas las tecnologías eso es diferente de decir que atribuido a factores externos ¿de acuerdo? es que he sustentido marevaletas porque es que el proceso de este es que en fin ¿de acuerdo? la culpa que por eso que luego nos miran eso generará menos reactancia ¿vale? o porque no he tenido suerte o lo que sea las atribuciones a causas estables que son permanentes como tanto las atribuciones que sean permanentes también generan mayor indefensión y las atribuciones que afectan a mayor a la globalidad de las situaciones que son menos específicas sino que son globales que afectan a muchas situaciones también provocarán mayor indefensión ¿de acuerdo? entonces los mayores déficits se producen incluso una depresión se asociarán a atribuciones de incontrolabilidad a causas internas estables y globales y por lo tanto a una mayor prometida ¿de acuerdo? entonces lo importante no es tanto el control real que el sujeto tiene sino a que atribuye el sujeto esa falta de control ¿de acuerdo? eso es lo importante entonces bueno pues algunos experimentos de los que os ponen que vamos a ver por ejemplo aquí se valora el estilo atributivo del sujeto como predictor es decir como variable independiente del graven de tensión que sería el efecto esperado ¿no? se utiliza este postionario y entonces vemos que hay dos condiciones bajo estrés o alto estrés aquí a la izquierda tenemos el número de síntomas depresivos ¿vale? y vemos que en condiciones de bajo estrés tanto los sujetos que tienen un estilo atributional positivo es decir tendencia a explicar los sucesos negativos como causas externas o sea que la culpa no la tiene ellos que la tienen otros además inestables y específicas puntúan lo mismo los sujetos con estilo positivo que con estilo negativo ¿de acuerdo? el estilo positivo es el que mencionado y el estilo negativo es el contrario el que se atribuye todos los sucesos negativos a causas internas estables y globales es que soy yo que soy un aporte pero soy además para todo y por suceso jamás entonces eso sería un estilo postionario negativo entonces vemos que en condiciones de bajo estrés no hay diferencias en la cantidad de sistemas depresivos que produce pero en las condiciones de alto estrés sí vemos que el estrés perdón que el estilo negativo el estilo atribucional el estilo explicativo negativo produce mayor sintomatología de estrés pero solo en condiciones de alto estrés perdón produce mayor distancia de síntomas depresivos pero solo en condiciones de alto estrés ¿se entiende bien? es fácil de verla bueno y entonces con todos estos resultados al final se obtuvo un modelo bifásico reactancia indefensión donde lo que se propone que ocurre es que en función de las opciones de libertad y de los ensayos de indefensión a que haya sido sometido el sujeto depende de cuál es su experiencia de incontrolabilidad pues se pasará de una fase de reactancia a una fase de indefensión ¿de acuerdo? entonces vamos a verlo en este gráfico que representa los resultados también de estos autores veis que tenemos aquí en el eje horizontal a la izquierda baja cantidad de inclinamiento de indefensión alta cantidad de inclinamiento de indefensión ¿vale? o sea los de la derecha los de alta alto de indefensión cantidad de inclinamiento han sido sometidos a programas de experimentales de indefensión ¿vale? y los otros no por otro lado aquí tenemos la variable dependiente que sería la motivación de control y luego tenemos vamos viendo lo que pasa ¿no? o sea vamos a a pensar que tenemos sujetos que no han sido entrenados en gran medida sino más bien en el nivel bajo lado izquierdo del gráfico en indefensión entonces ante una limitación de un comportamiento lo que producen es una expectativa de control ¿de acuerdo? y por lo tanto provocan reactantes ¿vale? expectativa de control yo voy a hacer algo para controlarlo porque no he sido entrenado a que no puedo controlar o sea yo sigo creyendo que puedo controlar por lo tanto me voy a esforzar en intentar controlar motivación de control por lo tanto reactancia pero resulta que el programa en que estoy metida o las expectativas que voy teniendo me van enseñando que realmente hay incontingencias es decir que haga lo que haga no voy a conseguir lo que pretendo entonces ya pasamos a la ruta derecha del gráfico donde ya he sido entrenada a la indefensión ya he sido entrenada a la falta de contingencia entre la conducta y el resultado y entonces ahí es donde genero un cuadro de indefensión ¿cuál es el momento de cambio el punto de inflexión pues el punto de inflexión es donde pone aquí dos los ejes que es el momento en que el sujeto pierde la expectativa de control y adquiere la de no control es decir cuando se convence a sí mismo en este punto ¿no? de que haga lo que haga no va a poder recuperar el control entonces en lugar de seguir intentando seguir teniendo reactancia pues lo que se provoca es una reacción de inflexión ¿se entiende de lo normal? Bueno ¿alguna duda? Bueno esto ya lo terminaréis pero bueno es muy fácil y también aquí por ejemplo pues también tenemos objetos que han sido expuestos a en la derecha cuatro ensayos de indefensión y a la izquierda solo un ensayo de indefensión y luego tenemos objetos con logos de control interno en arbitra continua y con logos de control externo en guión en teado ¿de acuerdo? y aquí tenemos en el eje de la vertical tenemos la cantidad de problemas resueltos entonces vemos por ejemplo que suscritos con el locus de control interno y que no han tenido historias de fracaso previo o mil poquitas en este caso solo una resuelven muchos problemas pero en cambio luego cuando son entrenados al fracaso cuando son entrenados a la indefensión con cuatro ensayos no por tipo de indefensión resuelven muy pocos problemas o sea como son de locus de control interno la expectativa de pérdida de control les genera un cuadro de motivación un cuadro de motivación cognición emoción ¿vale? en cambio las personas con locus de control externo ya veis que prácticamente no varían su nivel de ejecución en la cantidad de problemas resueltos tanto con un ensayo de indefensión como cuando tienen más de un ensayo de una defensa ¿de acuerdo? esto lo que sucede es que el locus de control externo o sea el locus de control que sea uno u otro regula la intensidad de las reacciones afectivas ante el fracaso ante el fracaso el de locus de control externo casi no se modifica demasiado la situación respecto a una situación previa al fracaso en cambio el de locus de control interno y sí que se detendrá mucho su rendimiento ¿vale? bueno luego tenéis las hojas de auto-evaluación pues ya las miradéis y ya está ¿vale? ¿alguna pregunta de este tema? si no vamos a leer un otro también ¿vale?